A ver si me meto y hago rol. Acabo de ver un tío caer de la cúpula para abajo Un full en la cúpula Se tira Dos, dos, tres en la cúpula ¿Arriba? ¿A dónde? Sí, espérate que se están matando. Vale, han matado el de abajo creo Métale con el L, bro Le paga un tiro, ¿eh? Sí, lo veo Vale, se va para allá Uno muerto ¿Has petao? ¿Has petao? ¿Tengo otro? Te doy cobertura Tengo dos ¿Y el de arriba tres? Me ha volado Me ha volado, bro Vicky, con semi Semi y un puñeo con po ¿Se van para dos diez? ¿Vas con arma? Sí Eh, dos veinte, Tore Parada el autobús Carretera ya ¿Cómo? Dos diez Allá No se va a pillar, Tore ¿No? Ah, no Ah, doscientos metros ¿Tú entonces la base esta gorda? ¿Tú qué dices? ¿De ahí abajo o de ahí por planta? Yo haría veinticuatro misiles y le abriría las dos paredes El lateral, ¿no? Sí, le abrí un lateral a dos plantas Pero es HQ Una pared, ¿no? Pues eso, veinticuatro misiles Chapo Y HQ Los veo, viven aquí Viven aquí Me ha pegado una buena colleja el colega ¿Ves pillando de los hornos, Josué? Más Vale Toma, te doy doscientos por hora Que vaya a hacer noventa explosivos ¡Pase de raídeo! ¿Cuántos son? Que dan varios He matado uno con Akai No le hemos hecho muerto, Volkad Muerte otro, muerte otro Vale Voy, ¿eh? ¿Vale? Dale Pusea, pusea la casa Sí, voy, bordo A ver si puedo bajar, bro Mira, piña, 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 piña Sí, ya no entiendo Está el tío ahí Está tocado Corre, corre Vale Ahí está, piña ahí Lo he matado, lo he matado Buena, buena, buena ¿Hay armario o no hay armario? Tengo M2 Muchas armas Te doy el M2, te doy el M2, bro Te doy el M2 Tínalo dentro Sí ¿Estás bien? Me cayó, me cayó Levanto No, no, no Me veo aquí Tienes cuatro cuerpos detrás de la base, bro ¿Cómo cuatro cuerpos? Vale, voy Estoy vaciando un M2, bro Giselle Si saca este pep, pues reideamos Voy con 60 aplausivas Tú no has escuchado que te he dicho 64, ¿tienes? Sí Esto es la primera puerta y no hay metal, bro Que haga pepo el Josué Tú no me has escuchado decirte, bro Otra puerta Están todos muertos, bro Y tienen cool down Necesito un pepo, Josué La explosiva Quédate campeando, bro Sí, sí M2, M2, R M2, M2, R Epo y explosiva, Tore Te yo viste ya no tienes nada para apretar no tengo más explosiva mira la mochila esta chavales la mochila ya está ya podemos reír a los vecinos no creas Mario ¿tiene un martillo volcán? no estoy haciendo una puerta yo un armario de muelo bro con la casa raideo lo hago tengo su velet 9 creo que estos son los de 10 11 y 10 tienen una base de mierda estos saca un cimiento tí ya tenemos por rey de la casa a los vecinos así que vamos al lío con todas las puertas encerradas algo no puedo hacer vale ¿dónde están los molos que hice? yo tengo 5 vale yo llevo 3 más vamos para allá quemarlos podemos en vez de ir ya con Pepo le tiramos de chequeo a ver si se asoman hubiesen salido ya bro en cuanto han escuchado la MDLR hostia han tirado 12 MDLR no han podido hacer nada bro si es matar del techo y le he colado la F1 para adentro han muerto todo claro es que por eso yo te he dado la col de la F1 no pasa nada esto van a venir a hacer counter que son los de de 10 si pero hasta la garganta tú eres esto es HQ hijo de la gran puta pues nada ya ves tú el HQ puerta de garaje y bombazo todo para adentro dame la escalera de mano y yo tú no serás profesional de los suelos ¿por qué? ¿por qué esta que ha roto? pues no lo sé ¿tienes otra? en escalera no al poner suelo se ha roto la escalera ¿no? madre mía ¿y por qué quieres mirar arriba? porque va a ser más barato ¿tú crees? que rompe cuatro puertas de garaje claro son una, dos, tres, cuatro son cinco plantas malas ventanas seis claro es mucho es mucho mejor bajar por aquí encima todo de HQ los techos de arriba abajo yo me olvidaría son muchas puertas de garaje tío muy grande la casa son seis plantas son tres tres, seis, nueve nueve, dieciocho no, mira bro yo, yo, yo yo recuerdo en el triangulito de la entrada donde está la puerta de garaje eso es una subida aquí arriba claro es que eso sube ahí estás viendo la puerta de garaje vas a romper aquí y vas a tener que romper allí ya son seis pepos ya y luego de ahí bajar una dos y tres plantas por eso te digo yo que sé nos quedamos cortos es que nos quedamos cortos de cualquier manera yo creo bueno vejamos que me anda azufre toma vejamos ¿quieres subirte arriba con el heli y cubrir? dale le voy a meter aquí le voy a meter le voy a meter a eso ¿vale? no bro eso eso ya es núcleo escúchame eso es núcleo ya volcado escúchame escúchame mira sube aquí le voy a partir ahí ¿vale? eso es jone te fuera vaya base se han hecho a los cabrones full HQ tiene que pedir armario 400 500 de HQ al día ¿cómo va? nada ¿qué bro? creo que va a quedar una más adentro pero puede ser la bajada porque si hay una más mira ¿explosiva o pepe? espera espera esto ya explosiva ¿tienes? si toma me cubre que creo que había un tieso ahí picheando ¿no tienes más? viene compadre vale tengo 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 está 5 de vida mira el núcleo ¿no? espera esto bro ya verás si no era por la pared esta volca mira por la pared por la pared esta era la entrada mira ¿no? vale ¿le metemos para adentro? escúchame 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 ¿qué? ¿cuántos se ha quedado? no mete aquí volca ¿cuántos pepos te quedan? 7 7 2 3 vamos a meterle aquí ¿y C4 cuántos te quedan? ¿dónde? ¿dónde? aquí ¿C4 cuántos te quedan? no no ahí no ¿no te quedan C4? sí tengo 2 escúchame yo le metía 2 C4 al HQ y le metemos los 11p por aquí volca y se abren los garajes y se abren la pared HQ mira aquí que toque la arriba vale voy a estar del otro voy metiéndole ya los 2 C4 y todo al HQ mira tierra arriba azufre full azufre mira la entrada al core bro ajusteame un momento vamos a abrir aquí todo sí vamos a abrir arriba ya arriba venga le meto pepo pero que le haga daño al suelo solo tengo uno ¿te tienes aquí muerto? ¿te has matado tú? sí viene alguien fuera si ponemos a alguien fuera te subo ¿qué? ¡oh! dos cajas enteras de mina de metal muerto uno ¿te vas a baquear? toma bueno vale eso ¿me sube y me lleno? le voy a abrir la otra a ver si hay azufre ¿vale? vale me voy a meter C4 aquí ¿vale? dale eso ya es la bajada ¿no? no lo sé tío pero puede haber ahí cajas ¿sabes? hay cajas ¿me gustas? sí piedra carbón y metal a muerte bueno es bunker bro ¿no? ¿o qué cojones esto es bunker? yo le metí a 16 aquí ya y a tomar por culo es bunker lo sabía tío lo sabía 16 ahí torre espérate ¿cómo está esto? sí 16 aquí hay mucha piedra y metal mira esos compitos ¿tendrá algo con esto arriba? eh no lo sé bro pero si tiene ¿cómo lo abren esto? si esto está cerrado torre pues es un suelo bunker es un techo bunker seguramente tienen que tener de cajas de azufre ahí que da miedo ¿eh? volcán sí tío ok pues un triangulito si eso si no nos está pegando el tieso el palo ya vamos para allá yo creo que da es que sabe no tiene sentido ahí los hornos eso claro como llegan ahí es que 100% esa es la entrada al bunker dice que cada bajada se grifea HQ y la abre con un tejado me ha matado me ha matado uno dentro ¿vale? ¿con qué? ¿qué tiene? ¿qué tiene el que te ha matado? hola, 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 hola ¿me escuchas? sí se me ha roto el micro bro no, te estoy hablando hace un rato pipe y F1 me han tirado y ahora está con full acá ¿no? sí están dentro con F1 voy para allá está dentro el tío todavía ¿no? bueno ¿queda otro? viene uno viene uno por aquí tú, tú tranqui, viene por aquí va a venir vale aguanta, ¿eh? le da uno a dos y se muere de frío lo looteo ah, vale es este mira cómo va de compo, bro tuberito me la llevo sí es el muchacho sí, tío ¿dónde está el cuerpo del tío? aquí, aquí vale ya va a quedar, ¿vale? tengo no sé si me va a dar pero esa puerta vale le voy a pegar al C4 son dos C4 y un Pepo ¿tienes? sí se les puede grifear hasta que eso no tiene multi es poner un teja en el techo y grifear los HQ sí, tiene multi no, es anti grifeo ha muerto uno ¿cómo va? así la paz toma Volk, ¿dónde está? aquí ¿tienes jeringa? he tirado tres Pepos y todo vale ¿meto Pepo? meto Pepo voy a ir cargando las explosivas yo, ¿vale? no, no, no ah, vale, vale hostia estaba viendo la vida estaba viendo la vida estaba viendo la vida ¿cuántos te quedan? ¿cuántos te quedan? uff ¿cuántos te quedan? tengo para romper esas vale dale hace pupa, ¿eh? sí espérate, que me cure full azufre quemado, ¿eh? en el horno full azufre quemado, bro lo he pillado dale tírale, tírale saca a 10 de vida esta pared aquí están durmiendo mira 300 de HQ este tío Volk equipos vale mierda tarjeta roja rudo tirame cosas tirame cosas ahí tengo gente, ¿eh? a la izquierda 8 muerto está muerto ¿vale? ¿cómo se llama? Vicky Nina Nina, me voy está muerto ahí, no lootea, ¿vale? vale 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 ¿está bien, bro? sí, ya me ha dado uno madre mía, hermano es que que me caigo voy para allá lootea el de la entrada, ¿vale? vale sí y dame algunos misilitos y te ayudo algunos misilitos y los demás son explot, bro ¿cuántos misiles tienes? uno y explot gírale, me meto, ¿eh? ¿quiere explot? ah, mira no es mucho, ¿eh? muchas armas muchos compos muchas armas, sí más polvor ahí ¿me lleno? parte de la armada pues el techo va a poner un armario, Volca me llevo todo, ¿vale? sí, sí cubra sí me voy a ir una para casa con todo, bro a ver si tienen HQL hijos de puta 12 cámaras muchísimos compos, ¿eh? 12 cámaras 12 portátiles, Volca sí, para entretenerse ahí, ¿eh? hoy, hoy, ¿eh? cóbreme espérame, quédate, quédate y vamos juntos, ¿vale? ¿sí? ¿no te quieres quedar cubriendo el loot? te vas solo, ¿no? sí a mí con que me cubre la salida me vale hay una cajita de armas muy jugosa, ¿eh? sí, sí voy a venir ahora con lo suficiente y grifeo el techo, ¿vale? puede ser que este sea ya el loot aquí hay aquí hay media caja de carbón yo creo que arriba habrá a lo mejor algunos equipos sí yo llevo escúchame yo llevo una línea de pico de azufre 3-4K de pólvora si nos reyeran a nosotros pero nos tiran 24 pepos yo qué sé no creo que tengan mucho más ¿estás bien? me tiran granada sigue haciendo pepo aquí ya no me baja nadie grifea el armario, Tore sí, lo voy a poner en el techo full grifeado se va a caer antes que la base pero bueno pero mañana no pueden jugar no, pero metele metal aunque le meta la base pide mucho se lo va a comer vale y ella aquí a ver al cuadrado ¿o es donde lo vas a meter? donde más me aguante a ver, ¿aquí puedo? sí, aquí le vas a meter pide 500 de HQ la casa, bro métele, métele 100 de HQ 75 le meto ¿cuánto es mejor en la pared? ¿25? sí vale, 87 de HQ le metió, bro qué feo te ha autorizado, ¿verdad, brother? sí vale, ya nos hemos vengado, brother ja a todos por culo mañana más voy a poner puerta, ¿vale? hago dos puertas yo hago los code venga Vamos a romper la caja a ver qué hay ahí atrás. Un armario 500 de petróleo y 66 de scrap. Bueno, es que son. Yo voy a pullar más, ¿eh? Vale. No nos entra todo esto en la casa, ¿eh? Joder. Vaya vendetta le hemos hecho, ¿eh? Que jodan, bro. Que se jodan. Vale, ya no nos falta absolutamente nada en todo el guay. Vámonos. Voy lleno, ¿eh? ¿Te hago yo primero? Todavía queda metal y de todo arriba, ¿no? Sí, mucho carbón, tío. Vale. Un raideíto caro, ¿eh? Hostia, hemos tirado ahí 50 misiles. Muchos misiles, muchos misiles. Menos más que hemos tirado por ahí, directamente al armario y no por arriba, tío. Porque nos fuéramos copi los mocos. No, por arriba era todo bunker. El problema ahora es tu casa, bro. Que no entra todo esto. Vale, buscamos hueco. Tenemos que... Tenemos que haber dejado la casa de raideos para guardar cosas. ¿Qué pasa? Voy para allá de una, ¿eh? Siempre entra acá. Todo en verdad, gracias, que han venido a raidearnos, ¿eh? Han sido ángeles, loco. Esas personas han sido ángeles. Han sido ángeles. Hay gente dentro. Joder. Muerto. ¿Está matado elazo de uno? Sí. Otro muerto. Está alitado. Mira el gilipollas este, ¡mira el gilipollas este lleno de piedra! ¿La mochila? No, la mochila no tiene nada. Pues esto se va a quedar ya grifes, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Que no lo veo? Esta es la Artic. Vamos andando, si quieres. Es lo mismo. Entre que lo desatascamos y tomamos a tardar lo mismo. Pero es por si nos matan, tiene un saco. Espérate, bro, que viene. Por si... Está ahí, ¿eh? Viene, ¿eh? Prepárate. Prepárate. Está actualizado, ¿verdad? Morí. Apeta la puerta del armario, ¿eh? Buah, el armario. La ha hecho mierda, Volka. Como me joder, tío. Las dos rampas, este. Ha reventado media base, ¿eh? Buah, se va. Perdóname, ¿eh? ¡Han tirado! ¡Se ha caído! ¿What? Vamos para allá, bro. ¿Qué? Que ha tirado toda la externa, Volka. Nada, pues 14 horas de stream que me he comido y también. Vamos a hacer lío, bro. Te va a hacer más rico del cementerio, Tore. ¿Cómo tanquea ahora, Tore? Pero yo tengo un variable, ¿eh? Y mi variable tiene un básico... Tiene un máximo que es más pequeño. Los IVA, balas, ¿vale? Claro. ¿M2? Es por C4. Ya, acá. ¿Me has escuchado todo? Sí. Uy, qué susto me has dado. ¿Tú también tienes un L? Sí. Pues tenemos dos L. ¿Dónde te dejo, Volka? ¡Mutet! ¡Mutet! Nos van a matar. Da una pasada. ¡Salta! No hay nadie, bro. Están arriba. ¡Salta, salta! ¿Estás bien? Sí. Da igual, a la mierda el mini. ¡Ah, el mini! Está tocado, está tocado. Ahí en la escalera. Me viene otro mini. Lo han matado, ¿eh, Volka? ¿Lo he matado? Lo han matado y él te ha matado. No, yo no lo he matado, ¿eh? Se ha quedado muy todo. Está aquí muerto. Ah, no, se aguanta, es otro. Es el de adelante. Estaba adelante. Te pillo una barca y te viene y te cubro. ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Si no encuentro barca me subo cuando llegue al puerto, ¿sabes? Usted sabe jugar guapo, ¿eh? Me has matado, bro Un escopetazo El pavo no veas como piqueaba, ¿eh? Escúchame, me ha matado con la escopeta a 10 metros, bro ¿Tú le estás llegando? Mírame ¿Pero tú estás aquí? No, 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 me queda un trozo A ver, muero ¿Te mueres? Me cayó Wounded No llego, bro Me cago en la puta de oro Eh, respawnea, ¿eh? Quédate en una esquina y respawnea Mira, aquí es respawns Una estructurita que hay para subir, ¿sabes? Y el nota me estaba disparando a través de eso, ¿sabes? Va un globo, ¿eh? Para el barco Está subiendo acá, pi el tío Sí, el lanzapepo era tuyo, ¿no? Sí Otro son dos Mocha, a uno Vale, ¿puedes mirar si en fusible está mi... de eso? Va un mini, va un mini Me venía uno por detrás, lo ha matado Sí ¿Dónde está? ¿Tú en fusible? Vale, lúteate, bro Tengo mucha gente, ¿eh? Yo no estoy llegando, Tore En fusible está mi cuerpo M2 y todo, ¿eh? Vale ¿Puedes cubrir mi cuerpo? Lo intento, pero ir para allá me pueden volar, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú estándar? Muy bien ¿Tienes jeringas, bro? Sí ¿Dónde está? Aquí Te tiro en el suelo Un tío con DB, un tío con DB aquí Lo tiene ya ¿Has matado? Sí, sí Bueno, aquí tienes jeringas, detrás del muro ¿Pushamos y nos subimos? Sí Ahí M249, ¿eh? En la parte del banco, del barco M249 Lo veo, lo veo Abajo, abajo, abajo Míralo Ahí me scrappy Míralo, sí Me ha matado Chaval, no me lo creo la que te ha pegado, ¿eh? No me lo creo Madre mía, bro Te luteo Me voy a dejar report preventivo Eh, el tío cheto, ¿eh? Yo creo que sí El tío cheto Lo escucha las dos que te ha pegado, hermano Te vas, te vas a matar Tienes que nadar, bro Para subir Llevas aleta a buzo Eh, no, no, no Yo me voy a quedar aquí Literalmente esperándote Si el barco ya se va Claro Y no les dejo No les dejo que se suban No les dejo que se suban Al scrappy, Volca Hay que, hay que ir al próximo puerto, Tore Ahora, ¿no prefieres que Te espero aquí Nos vamos en el scrappy? Pero si el scrappy está adentro, Tore Ah, está en el cargo Amigo Pues yo no sé cómo me voy a ir de aquí, ¿eh? Tienes que ir Mata a uno ¿Mata a uno? Pues yo ahora me iré en una barca o algo Dios, tienes muchos full en el barco, ¿eh? Son muchos ¿Qué? No hay más equipo, ¿eh? No me jodido Me han matado, bro Me han matado, me han matado Me han pushado cuatro, tío Por detrás Y lo esperamos en la segunda Voy Se ha abierto una caja ¿Por dónde coño te subes, Volca? Yo me voy a subir en un container Ah, ¿te has metido en un container? Pues dame, yo estoy en el Estoy yo, estoy yo ¿Vas a entrar conmigo? Vale, vale Chico y nunca me subió en el toro ¡Qué guapo! ¿Te vas a subir tú en ese? Yo me cambio, ¿vale? Me subo yo en otro Y así no A ver, bro Tampoco vuelo tan mal Para que te vayas Echa peste, bro Te ibas a poner contra un bidón de estos Pues tú te lo pierdes Qué ruido, te huele el sovaco, tío Me ha matado, bro Me ha matado, me ha matado El hada otra vez, bro Me tiene fichadito el colega, bro Me luteo Me sube, me sube Dale Estoy en el cargo Vale Yo voy a intentar entrar con el bus, me parece a mí Me voy a lutear y me voy a meter ¿Fueron muerto? Vale Ese es el naipe, bro Cómo me ha salido disparando Cucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron para mí, pero no pudieron Quisieron chico